Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando este verano tan caluroso que tenemos una ola de calor encima? Vamos a realizar un ahumado en gris y rosa dorado. Como os he comentado en la introducción del vídeo, vamos a realizar un maquillaje. La piel voy a ir haciéndola súper rápido porque tenéis muchos vídeos de solamente trabajar la piel. Bueno, muchos vídeos, dos o tres. Pero que hay muchos vídeos en los que yo voy trabajando la piel. Así que voy a ir a por ello, ¿vale? Estoy usando la crema de Nimate porque acabamos de grabar rutina de día. Bueno, reseña con un nuevo dispositivo facial. Y me he puesto ya el ácido hialurónico, el tónico, el contorno de ojos. Me queda la crema, ¿vale? Entre lo bien que huele y luego la luminosidad que te deja la piel es que es maravillosa. Una vez aplico la crema, voy a... Yo hoy no he dormido muy bien. Es que el calor a mí me afecta mucho. Voy a coger dos correctores, ¿vale? Y voy a poner primero Light Peach Corrector para corregir la ojera que yo tengo. Este corrector realmente que es el Light Peach es un tono más anaranjado. Corrige la ojera marrón, ¿vale? Yo no tengo ojera marrón, tengo ojera morada. Yo tendría que usar un de la familia Bisque. Pero yo me niego a tener tropecientos mil correctores para usar. O sea, quiero usar los mínimos correctores y que me sean funcionales. Y poderlos usar para muchas cosas. Entonces tengo el Light Peach que me vale igualmente. Y luego tengo de la familia Bisque, también tengo el Bisque y el Light Bisque. Esos dos de la familia Bisque que son los que uso más en verano. Pero yo ahora mismo, tal como tengo el tono de piel, debería de usar de la familia Bisque. Porque es mi familia, la Bisque. Pero en un tono algo más oscurito. Entonces, yo me niego a tener correctores más oscuros para en verano y correctores más claros para invierno. Entonces, bueno, que cojo este para poder neutralizar el cansancio y la oscuridad en la ojera. Y seguidamente, también de la misma marca, voy a usar el Creamy Concealer que este es en el tono Sun. Cuando yo no tengo ojera ni efecto cansado, ¿vale? Me aplico este porque tiene muy buena cobertura y funciona fenomenal. Es cremosino, cremosito e hidratante, ¿vale? Y este, ¿vale? Me lo voy a aplicar con la misma yema del dedo, que es el Sun, ¿veis? Y voy a ir aplicándolo en esta zona, ahí. Y ahora vamos a aplicar la base de maquillaje. Ahora sí que estoy usando la Cici Cream de Mary Kay, que me gusta mucho. Es en el tono Light to Medium. Y aplico dos pan. Me encanta este producto. Lo aplico con la brochita de José López, la JL31. Esta que he usado el contorno es el JL33. Es un dúo que me gusta muchísimo utilizar. O sea, esta brocha de Concealer me fascina, me gusta un montón. ¡Ay! Vale, pues aplicaríamos la Cici Cream de Mary Kay por todo el rostro. Ya he unificado la piel, como veis, ya tengo unificada la piel, el contorno del ojo, aporta mucha luminosidad. El Creamy Concealer de Bobbi Brown, es un corrector que también me gusta mucho. Voy a maquillar el ojo, ¿vale? Me gusta dejar la piel aquí, en este momento la dejo y vamos a maquillar los ojos. Pasar el rizador, subir la pestaña hacia arriba. Pondríamos una prebase de sombras. Yo no la voy a poner en este momento. No voy a poner la prebase porque no sé dónde está. Más que nada por eso. Pero bueno, una prebase de sombras. Haríamos un poquito las cejas. A mí me gusta hacer las cejas antes de maquillar el ojo. Son manías mías, ¿vale? No es que haya que hacerlo así. Y con el lápiz de NYX rellenaríamos huequecitos. Vamos con el lápiz de NYX, yo, vosotras con lo que tengáis. Ya os he hecho en varios vídeos, cómo hacerlo con sombra. Que queda a mí, desde luego, como más me gusta, ¿vale? Con sombrita. He cogido este lápiz retráctil de Bobbi Brown, que es el Perfectly Defining Gel Eyeliner en el tono Chocolate Truffle. Me gusta muchísimo este lápiz. Me lo regaló mi queridísima Sonia. Me encanta. Y con este, ¿vale? Suponiendo que ya tenemos una prebase de sombras o una sombrita en crema de tono piel, ¿vale? De larga duración, que nos va a ayudar a que el maquillaje de ojos persista. Ya aplicamos, así de esta manera, a ras de pestaña, ¿vale? Y un poquito por aquí y marcando un poquito la uva externa en lápiz. Es cremosito y me va a ayudar, o sea, ayuda, se difumina muy bien y me va a ayudar a a crear una profundidad. Con este pincel de punta, punta de boli, que yo no he visto un punta de boli más perfecto que este, este pincel es el JL530 de José López. Y voy a ir difuminando a ligeros toques. ¿Veis cómo va quedando el barridito? Luego levanto el párpado y voy hacia adentro y hacia afuera. ¿Veis? ¿Veis? Se descomponen pequeñas virutitas. Ahora. Este es el efecto que yo quiero ahora mismo, ¿vale? Es un tono café, ¿vale? No llega a ser negro, el chocolate tampoco es un marrón. Es pues como un tono café, más que un chocolate trufado. Bueno, un color trufa. Sí, si tú coges una trufa, más o menos ese color. Quiero hacer un ahumado en tono gris con sombra rosa dorada. Entonces, sombra gris, pues bueno, podemos coger print de MAC, por ejemplo, la print de MAC de acabado es de satín, ¿vale? Es esta. Y con el mismo pincelito, ¿vale? Voy cogiendo sombra, ahí, descargo, y voy a ir dando a toquecitos encima de este lápiz a toquecitos. Sobre todo ras de pestañas y ya luego, poquito a poco, la parte de atrás. El último tercio del ojo. Ahí. Y ya poquito a poco, con lo que va quedando en el pincel, voy a ir marcando un poquito la cuenca. Así. ¿Veis? Ahora sí que necesito un pincel de pelo algo más suelto para poder difuminar. Entonces, que lo tengo aquí, voy a coger este igualmente de José López, que no tiene número porque son de los sueltos. Me encanta el mango que tienen los pincelitos y es de corte de pelo natural, de corte biselado, ¿vale? Y con la parte del bisel, ¿veis? Lo pongo así, la parte más larguita hacia afuera. Voy a ir arrastrando y como difuminando un poquito el corte. ¿Veis? Así. Sí que me gusta aplicar una sombrita en un tono algo más melocotón. Puedo usar, por ejemplo, ahora como estamos en veranito, la sombra para disco, ¿vale? Con este mismo pincel e ir marcando, ¿veis? Ahí, un poquito en esta zona. Para disco es un poquito satinada luminosa, no es el típico, no es el acabado que yo normalmente suelo aplicar aquí, pero el color me llama mucho la atención para mezclarlo con este tono café. Y ahora sí que voy a usar una sombra mate en un tono melocotón, que tanto para la parte, o sea, el párpado móvil, la parte más interna, voy a usar la paletita esta de Too Faced, ¿vale? Esta paleta que me encanta, voy a usar este trío central que me flipa mucho, esta paleta me gusta muchísimo y voy a coger este tono melocotón rosadito, ¿vale? De la paleta y con este sí que voy a ir el mismo pincel marcando. Vale. Voy a tapar un poquito de la paradisco, pero no del todo. ¿Veis como aquí se ve un poquito de luminosidad de la paradisco? Es que a mí la paradisco, por ejemplo, es una sombra que me gusta mucho, pero tiene ese acabado y ahora cojo con la puntita del pincel otro poquito de la paradisco para darle a la parte interna del ojo, aquí, en esta zona. No quiero sombra satinada aquí, la quiero aquí. ¿Ves como mezclar paradisco con esta sombra de Too Faced? ¿Vale? Voy a coger ahora una sombra, puedo coger la sombra más oscura que tengo de MAC en tono gris que es la Grey Smoky ¿Vale? Y un pincel más finito, por ejemplo, a ver, este de detalle, también de José López, de los sueltos. Es que los tengo muy a mano porque me gustan mucho. Descargo, ¿Vale? Las sombras más oscuras hay que descargarlas y voy ayudando. Pero fijaos la diferencia, he usado el print que tira más a negro y este sí que es cierto que tira más a gris. ¿Veis como cubre esta sombra? Voy a volver a coger print con el mismo pincel que estoy usando Green Smoky ¿Vale? Y con la print siempre a ras de pestañas, a toquecitos. Vuelvo a coger el pincel este que es biselado y voy a ir integrando con el tono salmoncito, melocotón, ese tono mate que he dado antes y lo voy a ir mezclando. Vamos a difuminar, difuminar y difuminar. Ya una vez que hemos difuminado, esto hay que difuminarlo muy bien para que se integre el gris con el tono ese más clarito que he aplicado antes que es este. Ahora voy a aplicar el Rose Gold que tenemos aquí arriba de la paleta. Bueno, le doy la vuelta a esta. Estas sombras las vamos a coger y vamos a aplicar en el párpado móvil la parte que no está maquillada. ¿Vale? Cojo este pincel de MAC y fijaos qué bonito. Por todo el párpado móvil ahí hasta que ya me choco con la sombra más gris. Pero la parte de aquí esta parte también la voy a impregnar que predomine la sombra brillante. Vuelvo a coger el pincelito biselado para dar el tono melocotón este tono rosita melocotón ¿veis? Descargo. Ahí. Que se vea el gris el rosita más rosita para disco vuelvo a coger otro poquito de para disco para ir dando un poquito en esta zona que tiene reflejos más doraditos amarillitos muy guay y con este mismo pincel cojo el color beige de la paleta y lo voy a ir poniendo a ras de de la ceja aquí en el arquito ¿veis? Y ahora ya finalmente vuelvo a coger otra vez este pincelito de detalle cojo un poquito de sombra negra descargo y voy a ir dando toquecitos nada muy poquito ¿vale? la sombra negra al mínimo porque yo prefiero dar más gris que sombra negra voy a coger print otra vez es que lo voy haciendo según me voy viendo el maquillaje de ojos ¿vale? así lo voy haciendo he puesto ante por ejemplo el grey smokey no me ha convencido mucho y voy trabajando según voy viendo cómo va quedando así voy a ir trabajando ¿vale? y ya con la colita del pincel voy tirando hacia afuera hacia afuera hacia afuera o incluso me puedo ayudar de ese tipo de pincel también que también vale para esto ¿vale? barriditos hacia afuera hacia afuera hacia afuera podéis seguir trabajando con el mismo pincel que he estado trabajando ahora pero hacia afuera ahí y ahora con este mismo pincel puedo coger otra vez de la misma sombrita de tu face y marcar es que no quiero perder la sombra melocotón en esta zona ¿vale? es que los pinceles trabajan de distinta manera según qué zona lo que tú vayas queriendo trabajar ¿veis? y queda súper bonito porque ha degradado desde un rosa dorado vamos por el salmón citó mezclándolo con gris hasta intensificarlo en más más oscurito más negro ¿vale? es que quedan súper bonitos a esto también si le metes un tono ciruela también quedaría súper chulo los tonos ciruelas y ahora si queremos un gel liner negro un poquito de más intensidad por la zona de aquí vuelvo a coger por ejemplo el lápiz el lápiz negro y voy marcando un poquito así la línea si dejo ahí un poquito de producto y ahora cojo un pincel más biselado o un pincel de este tipo por ejemplo que es el 3.4 de My Kitco ¿vale? hago así y voy llevando la crema de la línea o sea del lápiz ¿vale? la voy llevando hacia afuera ¿vale? a mí este lápiz me gusta mucho porque me lo pongo muchas pizarras de pestañas mucha máscara de pestañas y como que subo un poquito el volumen ¿vale? pero luego también están yo prefiero los lápices negros con un poquito de sombra negra casi lo prefiero porque el lápiz trufado así ¿veis? un poquito de más oscurito ¿vale? es que quiero que quede súper oscurito por aquí y ya está y ahora máscara de pestañas yo cojo este este cepillito que a mí me flipa es que no os lo quiero enseñar mucho porque ya no está bueno está la versión normal esta es waterproof pero está está la máscara de pestañas de Maybelline Push Up en Amazon en versión normal solo que la que yo uso si os dais cuenta ¿veis? es waterproof ¿vale? esta es la que a mí me maravilla que ya no está está descatalogada pero es que fijaos la pestaña ¿veis? es que me mantiene la curvatura que yo consigo con el rizador por eso a mí esta pestaña o sea esta máscara me gusta tantísimo y ahora encima voy a aplicar una pequeña capa de este del High Volumen de L'Oreal también es waterproof y el cepillo es completamente diferente tropezón de cepillo oiga y este voy en raíz zigzag hacia arriba y claro el volumen es bestial pero esto lo tengo yo que hacer cuando yo ya haya hecho lo que he hecho anteriormente con una máscara peinar pelo a pelo de mi fina pestaña hacia arriba porque si yo no pongo primero esa máscara el volumen de pestaña que estoy consiguiendo ahora no lo consigo y así sería y el maquillaje de ojos estaría listo vamos con la piel bien una vez que ya me he maquillado los ojos tengo la piel unificada voy a sellar porque voy a aplicar un polvo bronceador es en polvo y no lo voy a poner encima de la base de la cc cream de merikey así que voy a sellar primero con unos polvitos translúcidos como estos de by Terry con ácido hialurónico vale y esta brochita de real technique cojo producto cargo bien la brocha vale una vez que está bien cargada la brocha descargo y voy a ir a toquecitos allá donde voy a poner luego también el bronceador es importante sellarlo todo para poder porque este bronceador en concreto ahora lo vais a ver este polvo bronceador puede dejar roncha puede dejar roales puede dejar parche en definitiva y sello a toquecitos todo el rostro vale esto no es muy normal en mí y ahora el bronceador en concreto es este de Bar Minerals es el Endless Summer Bronzer tono Faustan esto huele a café pero vamos a café moca y lo voy a usar con la brocha bronzer de Bobbi Brown y es un color veis que es un color marrón grisáceo pero luego la piel queda súper bonito y tiene un puntito satinado entonces cojo la brocha cargo descargo y voy a circulitos sin presionar demasiado sobre la piel veis toco las 100 a circulitos voy tocando la mejillita tabique nasal vuelvo a coger producto y voy a dar en esta zona y bajo como iluminador voy a coger el tono nude de Saigoo vale este iluminador que es súper bonito lo voy a poner un poquito aquí y de ahí voy a ir cogiendo es un rosadito bueno tira un poquito más arrosado que veis y voy a coger la brochita setting brush de Real Technique vale cojo de la mano y voy a ir aplicando en el alto del pómulo ya con este producto voy a ir consiguiendo la jugosidad que tanto me gusta en la piel colorete siguiendo con los tonos rosados voy a coger mi paleta de fríos de coloretes de MAC aquí tengo varios este colorete me gusta muchísimo este es un rosa pero va muy en armonía este más o menos es muy similar a la blusa que llevo pero tiene un fondo lila y este es más sube mucho este rubor yo con este rubor me encanta pero tengo que tener muchísimo cuidado bueno voy a dar ese rosa ácido que a mí me gusta muchísimo ese rosa ácido es el Peony Petal y me vais a disculpar pero bueno está usada de una sola vez voy a usarla con la 168 de MAC no está limpia pero está usada de una sola vez veis el rosa ácido encima del bronceador vale y a ligeros toques encima del iluminador un colorete que es mate deja ese aspecto vale y los coloretes quedan dependiendo de todo lo que lleves debajo y dependiendo de tu tono de piel veis como combina perfectamente con el maquillaje de ojos lo voy a subir un poquito por la mejilla ahí vuelvo a coger la brochita de Real Technique para alisar ligeramente por aquí vale y ahora el labial que el labial he escogido tres porque no sabía cuál ponerme tengo de Clarins de la línea Glossy Prodigy este color más anaranjado un tono neutro como es este beige de Kiko que yo no sé si este quizás me apagaría es muy neutral o este Gloss de Nars que es el Happy Day en formato Jumbo quedamos con el Happy Day de Nars que tiene un rosita es un brillo con un poco de color pero es más subido que los otros pero a mí este por ejemplo me fascinaba que lo sepas el beige también me gusta mucho porque este color me gusta un montón pero mata un poquito el look vale no mata el look realmente también lo que miramos es la combinación que llevamos es decir la parte de arriba de ropa influye también muchísimo y nada pues este sería el resultado del maquillaje voy a fijar el maquillaje eso sí con el napka vale que es una bruma facial hidratante que le he cogido un vicio tremendo yo al napka porque es maravilloso lo que hidrata esta bruma facial es brutal y ya está finiquitado el look de hoy es ahumado en tonos rosas rosa melocotón dorado con gris y el labial que ha sido que no sabía cuál ponerme aquí ha sido el rodrigo quien ha ganado la bueno pues la decisión de poner el labio ya está que espero que os haya gustado el maquillaje nos vemos en un siguiente vídeo pasarlo muy bien chao no Dios nos vemos en primer lugar oh Gracias.